La delincuencia en Barranca Bermeja se manifiesta incluso en el transporte público. Dos individuos a bordo de una motocicleta B-Wiz asaltaron a una persona que se movilizaba en un taxi, justo en inmediaciones del Parque a la Vida, en pleno centro de la ciudad y a plena luz del día. Las imágenes captadas en cámara de seguridad muestran cómo el taxi se detiene antes del semáforo de la panadería El Cachi. En este momento, dos individuos en la moto se acercan intimidando a las personas dentro del taxi con un arma de fuego. Rápidamente despojan al ocupante del servicio de un bolso rojo. Tras el robo, los delincuentes se dan a la fuga en su motocicleta, llevándose consigo las pertenencias del bolso robado. Este acto delictivo refuerza la preocupación de los ciudadanos por la seguridad en la ciudad. Las autoridades instan a la comunidad a denunciar si reconocen a estos criminales, buscando frenar estos hechos delictivos que afectan la tranquilidad de los barranqueños.